bien mis amores siempre bien bienvenido una vez más al mundo de mi bebé y por aquí estoy cogiendo un pancito quedó todo chueco bueno ahora voy a prepararme lo que es la leche pues voy a bloguearle hoy jueves por aquí para el mundo de mi bebé lo van a ver mañana viernes tenemos que fregar que hay bastante cosas para fregar y también quiero limpiar y dejar la casa recogida ya que mañana nos vamos para casa de los suegros a pasar fin de año así que hoy es 30 y mañana 31 que rico ya les voy a mostrar la vista como amaneció el día de hoy por aquí ustedes saben 11 de la mañana hora de mi desayuno ya estoy más cansada entonces necesito dormir más y bueno ya después me pongo al corriente con todo aquí en la casa bueno igualmente soy yo sola y bueno me da tiempo a adelantar también tenemos que cocinar carnitas porque tenemos con grito todavía como les dije eso va a durar tres días pero bueno ya la princesa tiene hambre y hay que darle su merendita para después dentro de dos tres horas almorzar y esto yo con esta carota pero bueno mis amores no hay otra ahora voy a terminar de desayunar ponerme en función en función de hacer las cosas de la casa limpiar que quiero limpiar otra vez otra vez otra vez y dejar las cosas todo limpio para mañana esté la casa como un crisó mis amores ya por aquí limpiecito pero miren la sorpresa que todavía no he fregado porque necesito limpiar primero el piso antes de que fregar ya después les cuento el porqué les tengo un adelanto de la cuna mis amores otra parte más armada ya simplemente montarle arriba de lo que estaba armado y ya tenemos la cuna completa eso es un andador que nos habían regalado para la niña por aquí ya todo limpio bueno mis amores yo lista para salir miren cama todo recogido piso limpio recogía una carterita también con cosas que me hacen falta cargador gel para las manos y bueno lo único que no pudo hacer fue fregar pero no importa lo puedo poner en el lavaplato después la basura todo está recogido y nada yo prefiero tener como se llama esto dejar la cocina así y salir a relajar más a disfrutar a coger un poco de aire que para mí es súper recomendable ahora en el embarazo y bueno la amiga mía me escribió que iba a salir para acá para esta zona y pues entonces nada me voy para allá con ella aquí caminar un rato y listo le mando un beso y nos vemos en las amores ya estoy aquí en la calle voy a buscar camino no a encontrarme con la amiguita mía me puse mi abrigo ustedes saben que no puedo cambiarlo tengo muchos abrigos que le puedo hacer un holder de abrigos pero no puedo cambiarlo porque los demás son como que abrigos muy elegantes y no me sirven para o sea para caminar no son para eso entonces nada me puse este que es el cabrón me sirve con la barriga me sirve creo que unas semanitas más y listo ya después si me toca cambiar a otros pero bueno lo que son bonito de pelo y esas cosas no me gusta ponérmelos ahora porque son para cuando bajan molo cosas así y nada me estuve poniendo también un pantalón rosado con las botas que ustedes saben las mismas que son las que me ayudan con con la nieve pero bueno la nieve y no está tan catastrófica y bueno nada también cogí guantes para ahora cuando empiece a apretar el frío ponérmelos y listo porque igual tengo para igual del teléfono y ya y no me no se me enfrían las manos ni nada aparte tengo una metida en el bolsillo aquí la otra la que tengo grabando y listo bueno nada les muestro un poquitico les voy a grabar un poco lo que voy a hacer en el día de hoy así tienen un vídeo diferente también muchísimas gracias porque ha habido que se tienen mis vistas el que estuve grabando con alejandro tiene casi mis vistas y yo no sólo les dijimos que 2000 y hacíamos una segunda parte donde me entrevista a mí que a ustedes les gusta parece ese tipo de vídeos así que vamos a estar haciendo más seguido miren mis amores estamos aquí ya caminando ahí anda también se llama Nastia yo le digo que ustedes van a pensar que todos mis amigos se llaman Nastia ahí está el mercadito y seguimos caminando hemos caminado cantidad hay un frío pero bueno se aguanta porque tenemos guantes estamos bien abrigadas y todo miren los cachetes como los tengo miña crasne y boteta todo el chico soy negra pero tengo los cachetes colorados negro crasne o no crasne short nea no crasne pedimos un tecito mis amores porque llevamos un rato caminando así que vamos a pedir un té bueno ya lo pedimos malina verdad de como se dice malina frambuesa y ya vamos a seguir caminando ahora miren mis amores estamos aquí en una tienda ahora que trabaja la mamá y la amiguita mía entonces no se ven muy bien creo todas las cosas porque está el teléfono medio empañado pero ahí hay una pila de cosas bonitas necesito comprar una librita de pan miren por ahí como están los quesos también aquí los quesos de cremas las papitas mi amiga compró ahí unas habitas y yo lo que necesito es pan bueno mis amores ya estoy aquí cerquita de la casa dejé a los muchachos que se dieron para después se unió otra muchacha más otra amiguita más de nosotras que vive aquí también el edificio mío la otra vive en otro edificio entonces pues nada ahora voy a ponerme a dobar la carne a fregar ya estuve comprando en la tienda pan y pues un limón para hacer ahora los bistec los voy a estar adobando y después fregar ese reguero y llamar a mi mamá porque no podía llamarlo así que voy a adobar los bistec les voy a mostrar y voy a estar fregando mientras tanto llamo a mi mamá así puedo hablar con ella después vamos a ir para el cuarto de la niña que quiero recoger la esquina esa que está ahí todos los paquetes que están correr la parada de esquina dejar ese hueco limpio porque ya ahora cuando empiece enero me van a cambiar el escaparate de la niña para ahí y como les dije voy a estar dejando el mío y el de la niña ya después cambio lo que es el mío para el cuarto de nosotros pero bueno mientras tanto se va a quedar ahí el problema es que hay que desarmarlo completo y eso es una jodera entonces quiero ir el sofá a ver si lo puedo cambiar hoy mismo para ahora para adelante del para que queda en la parte de la ventana o sea poner el sofá que quede bajo la ventana y ir recogiendo ahí más o menos reguero poner los paquetes que quedan en otra esquinita para que después pasen la cuna para ahí y ya mientras tanto ir saliendo de reguero y todas esas cosas bueno ya después les mostraré más o menos con ustedes para mostrarles por aquí algo ya de proceso de cambio de todo para que ustedes vean que bueno que se está haciendo las cosas o sea no se ha podido cambiar antes porque hay que esperar a que venga mi suegro porque el escaparate hay que sacarlo del cuarto entonces tengo que sacar todo lo lindo que yo lo había puesto y todo sacarlo pero bueno ya queda así todo dobladito lo pongo arriba de la cama y ellos nada más lo que tienen que coger es correr el escaparate para el otro cuarto que es así no tienen que desarmarlo simplemente tienen que correr mi cama correrla por alguna esquina y entonces por eso hoy quiero hacerle eso de recoger todo de reguero para ver si Alejandro con el amigo puede cambiar la cuna a lo mejor la cambia hoy porque mañana es imposible mañana si es preparativo recoger ropa para irme para casa de mi suegra maquillaje ponerme ropa linda pero bueno la ropa si me la voy a estar poniendo a casa de mi suegra pero me imagino que el maquillaje lo haga antes de porque a casa de mi suegra no sé si me dé tiempo maquillarme es mejor aquí yo creo porque hay que estar seguro adelantando con una otra ensalada y ella trabaja mañana así que mi suegra me imagino que hoy por la noche llevan una que otra ensalada así que vamos a ver así que le voy a preguntar si va a ser alguna ensalada hoy para que me grabe pedacitos para después ponérselos a ustedes ando ahora aquí tocándome la barriga que Lucianita me tiene hecho un pico venía princesa y también en enero y ahora cuando entremos ya me imagino si ya para finales de enero ya terminar con todas las cositas que viene faltando de la niña que también es mi cumpleaños y entonces el 22 de enero es mi cumpleaños entonces quiero ver si hago una como un almuercito para no hacer fiesta creo que se lo estaba diciendo pero bueno son meses que me gustan y meses que me tienen con miedo porque ya sé que voy a tener pronto a mi princesa ay dios pero bueno vamos a ver nada voy a sacar la carne pica los bistec que si no hasta aquí les sigo hablando esta mañana por aquí voy a adobar ya lo que son los bistecitos mis amores me voy a estar echando salecita déjame ir apartando me falta nada más picar lo que es el el ajo ahora se lo voy a estar dando también hice unos cuantos porque ustedes saben que es para hoy para la comida a ver que no deje esa por dentro ay para la comida para mañana alejando el almuerzo y para mí el almuerzo y ya después ya porque no tengo que cocinar para mañana voy también estar haciendo unas papitas media asaditas así pero en cuadraditos y al final media como que fritica algo así vamos a ver medias que hervirla pero sin tanta agua para que me queden medias friticas no sé ahí porque me queda un poquito de congris entonces también podemos comer hoy papa con un poquitico de congris y ya y así para comernos todos perfecto voy a estar echándole limón voy a coger este que me quedaba un poquitico ustedes ya no sé porque no puedo mostrarles lo que es el olor pero ya esto tiene olor a adobo aquí en la cocina hay olor a adobo porque como el limón está piqué también un limón nuevo porque sé que ustedes vieron tenía poquito para que se quede bien adobadito no la cebolla entonces todo eso como que ya desde temprano empiezas a sentir el olor a adobo ese de fin de año qué rico también podemos hacerlos vista la plancha después que estén así adobaditos pasarlos por la plancha eso también puede ser una opción le voy a preguntar alejando si los quiere así creo que sí porque están finitivos no hay que darles tanto tiempo van a estar adobaditos bien cocinaditos yo creo que esa va a ser nuestra mejor opción le voy a estar echando bastante cebolla así grandota para que se queden bien adobaditos y no hace falta ya echarle más nada eso simplemente para el lado y empecé a ensuciar toda la cocina ahora por último le voy a echar el ajo que eso sí sin eso no hay nada a ver por aquí comino y más que esta carne si necesita estar bien adobada por aquí este otro sazoncito y el orégano con el ajo así que voy a echarle el orégano en el ajo y ya les muestro el resultado final de mi adobo mis amores ya por aquí termine el adobo de mis bistecitos aquí donde hice el pollo de ayer lo voy a estar lavando y ahí mismo voy a hacer los bistecitos no lo voy a hacer en el grill para cuando alejandro llegue estén listos o sea a las cinco y media los pongo y mientras tanto voy a pelar ahora unas papas que se los dije que están aquí vienen las aquí las voy a pelar para ir haciendo las media encuadradito así con ya con sales y media friticas así no sé vamos a ver mis amores ya por aquí tengo las papas le voy a estar echando sal y especies para papas así que las voy a estar poniendo en el horno al final pelé todas las papas y lo voy a estar haciendo en el horno le eché mayonesa y especies para papas ahí como ven encendí el horno 200 grados y ya después cuando esté bien caliente lo pongo por 40 minutos que es que se hacen las papas nada por aquí ahora la carne ya la voy a poner ya y listo de todo lo que había miren lo que me queda por fregar nada más ya esto por aquí está lleno pero bueno como es simplemente cubiertos y cosas de esas las puedo poner aquí pero miren ya fregué todos los platos todos los vasos fregué también el sartén para hacer la carne todavía está un poquito mojado la tapa y ya vamos a poner lo que es las papas en el horno ya está bien calentico así que a poner las papas y los 40 minutos ahora sí miren por aquí 35, 37, 38, 40 y en el centro listo son las 6 y 21 me dio tiempo hablar con mi mamá y mi papá también ahora voy a poner aquí lo que es el fogón para ir poniendo la carne ya que Alejandro ya terminó de trabajar simplemente lo que le falta es llegar a la casa en cualquier momento debe estar al entrar porque como ya tiene el carro les estaba diciendo por el canal del blog que había tenido problemas con el carro y todas esas cosas o sea había mandado a arreglar unas cosas lo puso todo nuevo lo que tenía que no quería dar marcha atrás entonces cambio todo lo que por qué era bueno yo no sé nada de eso muchas cosas de carro pero bueno voy a esperar a que se caliente bien la grasita miren por aquí la grasita no que se caliente bien el fondo del sartén para echar la grasita y poner los bistecitos y mientras tanto terminar de fregar pero bueno voy a esperar primero a dejar los bistecitos puestos para recoger lo que está limpio y terminar de fregar pero gracias a dios me dio tiempo todo lo que era limpiar salir coger un poco de aire cocinar no sé en 40 minutos ya tengo mi comida hecha y ahora voy a calentar lo que es el arroz el arroz con gris que tengo en el frío lo voy a poner también a calentar un poquito porque lo que queda es un buchito como decimos en cubo un poquitito y cocinamos Alejandro mañana seguro le doy papa con carne y el con gris nos los comemos hoy creo que lo voy a hacer así nada ya esto está caliente voy a echar la grasita mi amor yo no sé si le había dicho la hora bien pero son las 5 y 48 y no las 6 y pico como les estaba diciendo nada por aquí como vieron ya eché todos los bistecitos voy a esperar a que se selle bien para virarlo ya por aquí también estuve guardando todo lo que estaba ya todo lo que se había escurrido para ponerme a fregar lo que quedaba y nada falta recoger las dos tablas y listo me gusta tener la cocina limpiecita pero bueno tenía deseos de salir y y refrescar un poco la mente y no estaba aburrida aquí en la casa no mis amores si por la hora que hay yo pensando que Alejandro había salido Alejandro no ha salido del trabajo él está terminando pero a esta hora son las 5 y pico todavía yo pensando que eran las 6 ya se lo curé como les estaba diciendo porque no salió el olor por allá les estaba diciendo que que ya tengo todo adelantado ya y que también salí porque tenía que refrescar más ahora en este tercer trimestre me canso mucho pero como que no es que me canse sino es que me agobie es así como una capa que tú no sabes que vas a hacer si te vas a levantar y vas a limpiar o vas a fregar como una cosa que quieres estar más en la cama que otra cosa y yo tampoco quiero estar el día entero en la cama o sea a mi me gusta hacer algo entonces aquí te recomiendan salir aquí te recomiendan salir cuando tienes estás embarazada porque para que el bebé no tenga problemas después el corazón y todo eso más en los países estos que son fríos entonces la amiguita mía me dijo Yulia vamos a salir yo saco todos los días a pasear con la niña pero ya que la niña tiene dos meses y ya lo mostraron ya dice ella que no es que sean tres meses que normalmente se puede mostrar a los niños después de los 40 días o sea un mes y piquito que se puede mostrar la carita ella ya mostró el día de hoy en su instagram estuvo mostrando las fotos de los dos meses y esta es lo más bonita pero se pasó el camino entero dormía porque con el frío la mamá antes de salir ella le dio comidita o sea ella dijo Yulia yo siempre estoy dos dos horas tres horas prácticamente caminando dos horas y media y ya y voy a la casa porque es que me estoy haciendo pipí o cualquier cosa de eso yo también diré por eso mismo porque me estaba haciendo pipí y en segunda que no vio venir a hacer y después bajar era súper incómodo entonces hacerle el tralaje acá adentro con el coche yo vivo en un piso bien alto entonces yo ya no yo me voy para la casa y ya nos vemos otro día paseamos otro día después y listo por eso fue lo que hice ahora nada voy a quitar la carne ahora porque ya estoy terminando de fregar las cucharitas pero me encanta tener todo recogido pero bueno un día que se quede la cocina todo metido adentro del fregadero no pasa nada dos formas finales lo tengo que hacer yo y ya lo hice pero bueno lo más importante para mi hoy era limpiar y también lo hice que es súper importante para mi porque ya mañana si mañana si no tengo tiempo para limpiar ya dejo todo limpiecito del día de hoy también mis amores acuérdense que voy a estar mostrando los regalitos que mi suegra no sé si lo van si me regalan el guito que me imagino que sí que ella siempre el año pasado también nos regaló yo se los mostré a ustedes a la hice esos artigos de cama también este año como el otro que de hecho esos no me los he puesto más nunca tengo que buscarlos para ponérmelo porque yo casi siempre estoy tomando los zapaticos de estar en la casa que tengo muchos así peluditos porque me gusta a mi me encanta todo lo que es la ropa de cama de dormir es bien bonito bueno ya por aquí terminé de poner la carne le enjuague un poquitico el fondo de la pozuelita con un poquito de agua para que saliera todo voy a cerrarlo voy a ponerlo ahora a fuego medio a fregar la cantina esa hora vieron que nunca se termine en una casa lo pongo en cuatro y media ahora todas esas gotitas de grasita lo limpio y ya terminé la carnita le eché una bajita de laurel para que cogiera el vaporcito por aquí le falta unos 14 minutos para que se termine de calentar el arroz y por aquí le estuve poniendo vieron son las 6 y 20 le estuve poniendo unos 10 minutos pero para que ya queme la parte de arriba de las papas ya están blanditas y todo y bueno alejando ya me escribió que viene ya me dijo que estaba ya llegando yo lo que voy a estar haciendo es lo siguiente mis amores les voy a estar dejando al final de este vídeo un clip donde esté preparando no sé el plato con las papitas con la carnita cuando vayamos a cenar porque pensaba recoger el cuento de la niña y mostrárselo aquí pero ya lleva 28 minutos o creo que un poquitico más o sea que he grabado cuando ya he editado a lo mejor se quedan 20, 25 no lo sé pero bueno por si o por no yo les voy a dejar el vídeo hasta aquí espero que les haya gustado este día conmigo he estado loca por mostrarles vlogs por aquí por el canal del mundo de mi bebé ustedes saben que me gusta tener los dos canales a la par y como les dije voy a tratar de estar subiendo cuatro vídeos y no tres por los dos canales ya que las estadísticas van bien yo sé youtube dice felicidades por el esfuerzo nuevamente ahora mismo recibí una notificación y digo caballero no ni una felicitación más el grammy donde está también se los estuve diciendo por allá por el canal principal les dejo el vídeo hasta aquí espero que les haya gustado les mando un beso bien grande felices fiestas mis amores feliz navidad y feliz año nuevo y resultado de las papas mis amores no le hace no le hace patria a este a las papas de lo lindas que están de los ricas que quedaron bien bien ricas les voy a estar dejando una fotico para que las vean hoy están súper súper ricas y bien bonitas así que nada con la carnita y ya el arroz también lo apague ¡Gracias!